Bueno, creo que cada entrenamiento y cada semana que pasa estamos mucho mejor como equipo, ya teniendo más asimilados todos los conceptos que el míster quiere. Y creo que en los partidos de Prentepola se ha ido viendo la evolución del equipo. Y bueno, afrontamos ya casi esta última semana con estos dos partidos que nos vienen ya para acabar de afianzar estos conceptos y estos mecanismos que queremos para poder llegar bien al primer partido de liga. Y a nivel individual creo que todos los jugadores lo que queremos es coger el mayor ritmo posible aquí en pretemporada, acumulando carga, también es difícil por las temperaturas y así, pero creo que es bueno también para coger caja y llegar preparados al primer partido. Sí, la verdad que también teniendo en cuenta al rival, que es un rival muy fuerte encima de nuestra liga, creo que el equipo estuvo la primera media hora, como has dicho, muy bien, tanto a nivel defensivo como ofensivo, creo que el partido estuvo muy igualado y el resultado no reflejó tampoco, creo, el juego del equipo. Y sí que es verdad que la segunda parte, bueno, también te digo como por el ritmo, la temperatura, también las circunstancias del partido, el partido baja un poco, pero bueno, creo que el equipo va mostrando detalles de lo que quiere el míster y poco a poco vamos mejorando. Bueno, al final creo que el cambio desde primera repa a segunda, creo que ya no es tan grande como la antigua segunda B, pero sí que es verdad que es otro nivel, la segunda creo que tiene jugadores más diferenciales, el ritmo es un poquito mayor y creo que también las pretemporadas va bien para los jugadores que venimos de una categoría inferior para ir adaptándonos y poco a poco ir cogiendo el ritmo del equipo. Sí, la verdad que hay un grupo muy sano, muy bueno, creo que entre todos nos llevamos muy bien y el ambiente de trabajo es el idóneo y creo que poco a poco con las semanas y con los partidos creo que encima nos vamos a llevar mejor, va a haber más confianza entre todos y creo que vamos a hacer una buena piña para poder lograr bonitas cosas. Bueno, yo creo que también sobre todo estos dos partidos también nos servirán para acabar de coger esa confianza, ya sea con balón o como bloque defensivo para no encajar tantos goles y creo que son dos pruebas de nivel para acabar de afianzar todos los conceptos, a nivel de confianza y a nivel técnico-táctico para poder llegar al primer partido de liga con esa confianza de poder sacar algo bueno en el Levante. Sí, la verdad que todos estamos pensando en el primer partido de liga, al final la pretemporada se hace larga y es pesada y todos los jugadores tenemos en la cabeza el inicio de liga, el primer partido de liga en este caso y tenemos muchas ganas de que llegue ya. Sí, creo que hay, como bien has dicho, los refuerzos han sido gente joven, también estamos contando con muchos chicos del filial que la verdad que también están dando mucho la talla y bueno, creo que eso es bueno para el equipo, que haya gente de todo, gente veterana con experiencia que ayuda a estos jóvenes que vienen de abajo y creo que entre todos, poco a poco, como has dicho, tenemos que ir creciendo como grupo para crear un buen bloque y hacer grandes cosas. ¡Gracias!